Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a estar trabajando en lo que es la tercera parte del tutorial de PowerPoint. Así que hoy vamos a la tercera parte, luego viene una última parte que voy a estar desarrollando en el mismo donde voy a estar hablando sobre cómo, cuáles son las reglas del PowerPoint para una presentación, qué se debe tener en cuenta y qué se debe hacer. Hoy vamos con la parte final de lo que son las herramientas para entenderla y cómo insertar música de fondo a través de todos los slides. Así que vamos a comenzar. Aquí cuando usted abre la presentación de PowerPoint, vamos a ir a una presentación en blanco que queremos. Vamos a comenzar desde cero. Así que ya Home, Insert, Design, Transitions, Animations, ya lo trabajamos. Vamos a ir a lo que es Slideshow. Vamos al Slideshow. Slideshow no es otra cosa, cómo van a correr las presentaciones durante su... Cuando usted esté presentando el trabajo. Si aquí es, si usted quiere, desde el inicio comenzar la presentación, aquí es desde la página corriente, o sea, desde esa presentación. Si usted está en el slide número, en la plantilla número 10, 11, 12, de 40, y usted quiere arrancar de ahí, pues usted va a decir, pues mire, from current slide, que es de la que, de donde usted está. Si usted quiere empaquetar eso para presentarlo en línea, pues es aquí donde le vamos a dar, donde dice present online. Y entonces, aquí es que usted va a escoger un servicio público para poder ofrecer el mismo a través de línea. Pero debe haber, tiene que haber otra. No vamos a estar trabajando esto hoy, porque lo que quiero es, para los estudiantes, cómo presentar cuando tiene un maestro, un trabajo asignado con él. Y aquí en el custom slide show, usted puede aquí customizar, la palabra lo dice, usted puede customizar, que es ajustar a sus propias necesidades. Y acá tenemos el más importante aquí. Quiero ir a hide slide. Vamos a pensar que yo tengo varias, varias plantillas. Como pueden ver, ahí tengo siete plantillas. Vamos a pensar que la plantilla 3, yo no quiero que se vea, pues simplemente voy a marcar aquí la plantilla 3, voy aquí donde dice hide slide, y le doy ahí, y van a ver aquí que el número 3 tiene una rayita. Esa rayita que tiene el número 3 significa que cuando usted esté dando su presentación, no se va a ver. Vamos aquí, voy a escribir plantilla 3, este sería, plantilla 2. Hay una presentación, plantilla 3, vamos aquí, 4. 5, 5, 6, 7 plantillas. ¿Qué permite para la cuestión de diferenciar las plantillas? Pues yo cuando esté aquí, van a ver ahora, si yo le doy from current slide, que va a comenzar desde la 2. Si yo lo doy ahora aquí, brinco de la 2, va a brincar a la 4. La plantilla 3 no sale, porque es porque la escondí aquí. Simplemente vamos aquí y le quito el on. Le doy de nuevo a hide slide, y lo que hace es que le quita el ocultarlo. Entonces aquí ya esto yo expliqué cómo es que se hace esto, eso es otro tutorial, búsquelo, cómo grabar con PowerPoint. Básicamente, eso es lo más importante aquí dentro de Slideshow. Vamos ahora a lo que dice Review. El Review no es otra cosa que para usted configurar el lenguaje. Lo más importante aquí es el lenguaje. Si yo voy aquí a Language, escojo Language Preference, y entonces aquí yo puedo delinear qué tipo de lenguaje. Simplemente tiene que venir aquí, y si no, tiene que darle a Add Language, va a escoger Spanish Puerto Rico, si es que lo desea. Y aquí, está en orden alfabético. Y miro aquí, Spanish Puerto Rico, le da Add, y aquí lo tiene añadido. Y entonces, aquí entonces usted puede decirle, mire, quiero que sea definido como el preferido. Y le da aquí, Set as Preferred. Entonces ya queda definido como ese lenguaje oficial. A la hora, entonces, una vez está ahí, si usted hace un spelling, él le va a corregir en español. No va a corregir en otro idioma. Esa es la parte más importante de aquí. Puede traducir a otros idiomas, pero eso no es tan importante. Vamos ahora al View. En el View es cómo se va a ver la presentación. Cuando usted está trabajando aquí en la pantalla, es para usted. Cómo usted va a trabajar. Usted la quiere ver así, o la quiere ver, mire, va cambiando a Outline, que ve la plantilla. Es como usted, si es Slice Order, es que aparecen todas, y entonces usted la puede mover. La plantilla 3 la agarra, la suelta aquí, está acá, la va moviendo en orden. Yo simplemente voy a hacer un Normal View, que es para que nosotros poder verlo en tamaño normal. Si se fuera a salir de pantalla, mire, usted va a escoger aquí lo que dice Color, y entonces puede, puede corregir eso. Entonces, perdóname, eso no fue lo que quise decir, es en Fit to Window. Si está muy grande, usted escoge Fit to Window. Color es para usted configurar colores, y eso nada tiene que ver. Bueno, aquí usted puede configurarla, no voy a tocar esto, porque esto usted lo puede hacer en otro lugar, y no tiene que venir aquí a perder tiempo en esta área. Ayuda. Esto es para contactar el soporte con Office y todo lo demás, y no creo que usted lo necesite. Ahora, esta sí. Si usted tiene dudas, lo que usted necesita hacer, el Office nuevo, que es este 2019, que es el 365, donde está la bombillita aquí, usted escribe ahí lo que usted necesita hacer, y la máquina le va a buscar y le va a ayudar a usted realizar lo que usted desea hacer. Por último, el Share. Cuando usted está logueado a su cuenta aquí, de Arroba Mi Escuela, usted va aquí Share, lo que significa que usted puede compartir ese trabajo con otras personas, y trabajar los dos a la misma vez. Así que, es interesante esto para los trabajos en grupo. Voy ahora a, cuando usted tiene aquí esta plantilla, que tiene aquí para insertar una tabla, también tiene para insertar video. Dentro de video, usted puede insertar audio. O sea, que si usted le da aquí, inserta el video, automáticamente se va a insertar aquí. Pero yo quiero ir a la plantilla número uno. Vamos a pensar que yo tengo una musiquita de fondo, y yo voy a ir aquí donde dice insert. Vamos aquí donde dice insert. Y ahora voy hasta acá, hasta la esquina donde dice audio. Le doy un clic y le voy a decir, mira, usted puede grabar su voz. Pues mire, record audio, usted se graba su voz. Pero en audio on my PC significa que voy a buscar un sonido que está en mi computadora. Pues miren, vamos a buscar el que yo uso para los tutoriales. Lo tengo aquí, en un pendrive. Que por cierto, no está puesto, pero lo ponemos rapidito. Y aquí está. Y ahora, aquí está, le doy insert. Y ahora se va a formar aquí una bocina. La pueden ver aquí, aquí la puse en la esquinita. Esta bocina, Lo que significa es que yo tengo un audio. Si yo lo doy aquí, vamos a ver. Ahí tenemos el sonido corriendo de mi audio. Lo voy a dar pausa. Está muy alto. Yo le voy a decir, mira, play in background. Que corre en la parte de atrás. Pues mire, aquí le doy un clic. Y ya automáticamente la máquina me lo acomodó en la parte de atrás. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues miren aquí. Cuando yo añado este audio, automáticamente se activa esta ventana. Pues miren, yo puedo decirle a la máquina que comience automáticamente con el primer slide. Cuando comienzo la presentación. Si usted lo quiere solamente en el slide donde usted puso esa bocina, usted tiene que quitarle aquí, Play across slides. Eso no puede estar. Porque el play across slides significa que cuando usted cambia de una plantilla a la otra, él va a seguir. Si usted quiere que siga hasta el final, tiene que ser eso marcado. El loop until stop, lo que significa es que si la canción se acaba, usted va, en la música va a continuar. Ese es el loop que va a seguir. Vuelve y comienza. Se acaba, no ha terminado la presentación, vuelve y comienza. Y lo próximo es esta bocinita aquí, va a molestar. Yo no quiero que la gente vea que yo tengo esta bocina ahí. Pues tengo que marcarle aquí donde dice, hide during slide. Esconder durante la presentación. ¿Ven? Automáticamente yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a poner aquí que este es título. Esta es la página de presentación. Pues cuando yo le doy ahora, F5, que comienzo mi presentación, ahí comenzó la música. Estoy en la plantilla número 1, si yo le doy un clic, plantilla número 2, pero la música sigue. ¿Ven? Plantilla número 3, la música sigue. Plantilla número 4, la música está ahí. Plantilla número 5, sigue ahí. Plantilla número 3, no se ha ido la música. Plantilla número 7, sigue la música. Y... 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 Si yo quiero ir allá arriba, pues me voy hasta aquí, luego me voy hasta aquí. ¿Vieron eso? Así que, este... Cuando usted trae video, se va a activar esa ventana de audio y también puede trabajar otras cositas por allí con eso. Esto es lo más... Lo más interesante que podemos tener ahí. Bueno. Este... Espero que les haya sido útil. Este es lo más fácil, interesante, cómo añadir ese... Ese audio. O como añadir su voz, a un tipo de presentación que usted quiere dejarla grabada para que otro la escuche a usted. Pues mira, ahí la tiene. Bien facilito. Y para los maestros, se pueden grabar sus clases y también presentarlas de esa manera. Y la pueden subir a Teams y automáticamente el estudiante, aunque no esté con usted presencial, pero sí va a escuchar esa clase que usted le dejó grabada. Brutal. Bueno. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campana y regálanos un like. Es la forma más fácil de usted agradecer a nosotros y de nosotros seguir motivados, trayendo contenido nuevo en beneficio de todos. Gracias. Será entonces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!